Doloz is back music, mi harikaji, cacabelia, are pijen Arule, tiro a monjari, arule, tiro a monjari Arule, tiro a monjari, arule, tiro a monjari Wapena na i mido si po, fima besika mi feti Bui na na i mido wola, fima besika mi wemi Baime anda mogi gol foli, no guri mo changoli foli Baime anda mogi gol foli, kote tu movembo Baime hai ni kema, mido vide, mirevai wani Baime hii ma, mido vide, mi hoide i wani Kida jalbiri, kwasa poeta tile uru Kida labira, kwasi tulede, ena enke ufoti Arule, tiro a monjari 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 Habibu Soабот 못une Arule, tiro a monjari Arule, tiro a monjari Arule, tiro a monjari Si idhima, oane sabufia weldo, awa jento miyote minofia holola Si mi haini kema, kwa mi donda, wohu, mi donditai Si mi hima, kwa mi moni, wohu, mi weldoto Si mi batikema, kwa mi mula, wohu, mi jangete Mi wondo vole madundome, mi habata Sabu igol, wana angu, wana mi Ko alao, awalando, wadi igol Arule, gira wangongari Arule, gira wangongari Arule, gira wangongari Arule, gira wangongari Kela nemo, belta nemo, ari Kela nemo, belta nemo, jouti Gira lava, gira forti Gira maringari, gira, 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 gira Arule, gira, 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 gira Gracias por ver el video.